Frente a los nuevos dueños del club, un inspirado Rafael Leao llevó a Milan a la victoria por 3-2 sobre su archirrival Inter Milan en el Clásico de la Serie A italiana el sábado. Leao participó en los tres goles del Milan, con dos anotaciones y un pase de gol a Olivier Giroud. Marcelo Brozovic abrió el marcador para Inter a los 21 minutos y Edin Deko igualó para los Nerazzurri a los 67. Milan subió al tope de la Serie A. El campeón defensor es uno de los seis equipos invictos, lo mismo que Juventus, que tuvo dificultades para igualar uno a uno con Fiorentina. Otros dos, Lazio y Napoli, se enfrentaban más tarde en Roma. Si te gustó nuestro video, suscríbete a nuestro canal.